Día del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Según el Acuerdo Gubernativo 901-99, se declara el 19 de octubre de cada año como el Día del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, en conmemoración a la fecha de su nacimiento. Miguel Ángel Asturias fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que influyó en la literatura latinoamericana. Nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y entre sus obras más famosas se encuentran El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Leyendas de Guatemala, Mulata de Tal, entre otras. Asturias fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Nobel de Literatura en 1967, convirtiéndose en el primer y único guatemalteco en recibir el más alto grado en esta rama. Asturias falleció el 9 de junio de 1974 en Madrid, España y sus restos se encuentran enterrados en el cementerio Berlechaise en París, Francia. ¡Feliz día a todos los escritores guatemaltecos! ¡Feliz día a todos los escritores guatemalteco! Aminou, votre oeuvre est bien connue et admirée.